Y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal Chicos, hoy esta me la ha explotado O sea, hoy esta me la ha explotado Para empezar, he conseguido la skin de la banana Hace poco También he conseguido la de MrBeast No os la he enseñado aún Es que bueno, grabé un videíto bastante chulo Bueno, da igual Bueno, el vídeo de esta me la ha explotado Porque bueno, como hoy es 1 de septiembre Han metido un nuevo pasillito De la invisibilidad y muchas más cositas Y bueno, también esta me la he explotado Literalmente Y no sé por qué, hoy nos ha caído la verdad Pero bueno, dejadlo y suscribiros Porque bueno, este vídeo de esta me va a estar pitadísimo Yo creo que va a ser bastante largo Pero bueno Para empezar, nos han metido dos eventitos Anti-dash, slasher o slouch Que diréis Y bueno, es un evento Es como un evento este de blockdash De blockdash infinito que meten a veces Y nos dan aquí una nueva moneda Los super tokens Van a ser como las monedas de MrBeast O sea, como los billetes de MrBeast Pero con super tokens No sé, creo que esta utilización Bueno, no la han metido con la utilización realmente Esto va a ser como sobre superhéroes Yo creo Bueno, aquí nos van a dar así recompensas Y luego al final nos dan 10 fragmentos De una nueva skin de anti-dash Que no voy a ir diciendo todas las demás skins Porque bueno, esto es la talla También nos han metido esta bomba Que ya habíamos probado en mi último vídeo Que os voy a dejar por aquí arriba una tarjetita Y pues bueno, nos lo han puesto en primera ronda Y luego en segunda y tercera ronda Es una prioridad de la teoría Y aquí tenemos recompensas 10 gemas No sé qué, 20 gemas Un emote Segunda gemas Y luego al final nos dan una animación Y pues bueno También en uno de los torneos Tenemos nueva temporada Que bueno, nos la voy a enseñar Toda Pero bueno Que esto está aquí Pero al final nos regalan esta skin Está bastante bueno Y bueno, nos tenemos aquí esta de anti-dash Que me gustaría saber cuántos Cuántos de estos se necesitan De fragmentos Pero no Luego en clásico Claramente no he metido nada de eso Y vamos con la tienda Ya que Pues tenemos aquí La ruleta En la que podemos gastar Las super features Con super tokens Y conseguir estas skins Como la ruleta bestial Tenemos esta ruleta Que vale 1850 gemas La madre que me trajo Pero te puede tocar esta nueva skin De la basura Y todas estas demás Son skins Repetidas Que de las que tengo Son simplemente Creo que esta O sea De todas las que aparecen En esta ruleta La única que tengo literal Es el twister Pero bueno Y luego también nos han metido Esta ruleta de medusa Que es igual que las otras Pero en vez de usar tokens Pues además Te dan la medusa Sí o sí Con 1,5% Y luego Estas tres skins Con fragmentos Con 100% Esta vale 40 Que creo que no se puede conseguir De otra forma Pero bueno Pues eso Que nos han metido Un montón de cosas Y luego te nos han metido Aquí Bastante buenas ofertas Como por ejemplo A ver si encuentro alguna Por ejemplo Mira esta Bro A mi no me ha aparecido una Pero mira Porque mira Si tú te vas aquí 6 euros Ostras no Pero a ver Si 20 euros son Bueno a ver Si 20 euros son 5.000 gemas Y aquí son 6 euros Pues Serían Serían La mitad Serían 10 2.500 Si son 6 euros Te harían Bueno No son estas gemas 40 40 fichas 6 euros No merece mucho la pena Este 2 euros No merece tampoco Mucho la pena Porque ya tienes esta Es que sí Es verdad Que si tú Con 2 euros Tienes 50 Y aquí Te dan 100 más Bueno No se merece la pena Total En la página web Las ofertas son mejores Y luego Aquí tenemos ofertas Nos han metido también El bebé por aquí Con 7 euros Nos han vuelto a meter Estas skins Que ya habían seguido Y nos han metido La bandera de Estados Unidos Sin nombre en la oferta Es que Ah vale Que si tiene nombre Pero No sé si lo notaréis Pero Ahí se ve un poco el nombre Es que tío Como esto es blanco Pues claro Y eso está blanco Pues Es que no se ve tío O sea Es algo bastante XD Pero bueno Y bueno Tienes olvidado una cosita Que es Que ha metido Un nuevo torneito Que es Puncha paloza Y diréis ¿Por qué ponen Una exclamación en los gestos? Porque en este evento Es puncha paloza Solo se Son 3 rondas random Vale 10 jamás para entrar Y solo se puede un puño Solo se puede puño Abrazo No se puede y nada Nada No se puede ni un emotivo Solo puño Por ejemplo ¿Veis que aquí Si se puede esto? Pues aquí solo se puede el puño Está interesante Y diréis ¿Qué vas a hacer Lucky? Pues voy a jugar Una partida De cada evento de estos Y también chicos Mirad En las misiones Bueno no han metido nada ¿Vale? No han metido nada Si el objetivo es este Pero chicos O sea mira Tenemos aquí Unas cosas Ven chicos He pensado muy bien No he reclamado Estas ofertas Y diréis ¿Por qué no he reclamado Estas ofertas? Porque me las he guardado Para cuando saliera el pase Entonces ahora Vamos a usarlas Vamos a reclamarlas Y así Porque si esto lo reclamaba Antes de tiempo Pues no me iba a nada Y directamente Ya hemos conseguido Tres Bueno no Bueno Dos niveles ¿Qué van a necesar? Estos son 50 fichas Y de fragmentos De esa skin Que se necesitan 70 Vale Me gusta Obviamente me podré Comprar el pase premium Pero lo haré Cuando tenga El nivel 30% Este mote Aunque sea Uno de estos emotes Caca Está bastante chulo No sé ni por qué He dicho eso Pero bueno Vamos a tirar Mi primera ruleta Esto Vamos a ver La skin que me toque Voy a ver Cuántos fragmentos Necesito Chicos bueno Vamos a ver Quién me toca Ostras Que no hay marca de agua Ostras Otra Lelio Lelio Ponte Y me ha tocado Otros 10 de esa Madre mía Vale Le pongo la marca de agua Y ya está Y pues bueno Nos ha tocado otra en la misma Ya verás que esta Me la voy a completar Pero como Bueno Mira Una cosa de una misión Y bueno chicos En el video de ahí Vamos a jugar Una partida De cada cosa De estas Jugaremos Una de estos dos eventos Y luego otra De este torneo Así que bueno Para empezar Vamos con los eventos Que vamos a empezar Primero Con el de scaffold Stamble Que bueno Es evento Y si Si jugamos la partida Ya nos dan 10 de estos Son La primera Esta ronda Y luego Las otras dos son ronda Así que bueno Vamos a jugar Mi primera partida Esto Y bueno Vamos a ver Como es Vale Pero aquí lo tenemos Y bueno chicos Recordad que bueno Este video Va a ser super largo Porque bueno Ya de momento Ya el video Si no equivoco Lleva ya 6 con Bueno ya Bueno ya Imaginaos de momento Lo que ya lleva De tiempo el video Pero bueno Que bueno Aquí tenemos el mapita Y bueno Vale Lo peor de todo Es que este mapa Dura 360 segundos Y voy a probar Este mapa Con gente real Que bueno Recordáis Que en el video ese Me con bots Pues bueno Ahora lo voy a probar Con gente real Vale Voy a ver Si puedo pillar El arma De MrBeast Pero como hay gente Que ya se ha hecho eso Bueno Necesito pillar eso Rápido Eso es un botón No se la han pillado Me cago en tu prima Vale No se ni como Estoy en posición 15 Si no me mataba A nadie Pero Ostras vale Me dan por detrás Me dan por detrás What up Ah vale No se le he quitado El escudo O sea El escudo este Que aparece cuando O sea Que tienes cuando reinicias Vale Cambio de arma Vale Tengo la guardia En que la mente Voy a intentar ir A mostrar No tengo escudo Me cago en todo Pero el stumble Este me va lagueado Creo que es porque O sea El stumble No se le han caído Los servidores aún What up Bueno Kill gratis Ah no tío Me ha aparecido Uno detrás tío Con la de MrBeast Tío No tío Siempre se lo cogen Bueno me han tocado Una que al menos No es Tío me va a matar Con eso Es que tío Me van muy lag Tío No me lo puedo creer Me están robando Todas las de MrBeast Eh me lo he cargado No te caigas Perfecto Tío esta vez me va Super lag Tío Voy a ver No sé si hiciera alguna Esto va No Creo que había otra ahí Que le ha pegado Con la de MrBeast A la madre Ahí me están A mí me están grabando Ahí me están grabando ¿Cómo no le he pillado? No me lo puedo creer No puedo creer Que no le he pillado Tío Ven a matar Tío Nah perdón Que ahí no yo Super lag Tío El top 15 Esto me da miedo No me ve ¿No? Voy a ver Si pudiera Por eso Al menos Este tiene a MrBeast ¿No? Ah no No la tiene Lo cargo Casi esa tía Me roban aquí Mira aquí tengo Una de tía Vale aquí debería De haber Algún escudo Que yo sepa Mira ahí hay uno Está lejos Yo creo que me lo van a robar Nah tío Estoy en top 16 Tío No tío El top 17 Me he caído en todo Espero que este no me dé Ah pensaba que era un escudo De estos Que te daban 60 Vale Me quedan Ciento Bueno me quedan Poquitos segundos No te pilles La de Vale entiendo Exacto De pierdo Vale No Cambies de No sé ni como No he pillado Ese arma Ni idea No sé ni como No la he pillado Casi me muero ¿Qué es esto? A ver a ver No me mientas Vale la tengo La tengo La tenemos Papu Quiero pegar con esta arma Tío Quiero pegar con esta arma Si esta arma Revienta No tío Me la han quitado Pero y eso Que he bajado De puesto Encima Aquí la tenemos La verdad Que no Hay que ir a por mi Ah no Ah mira No me puedo creer Va a matar Con la peor arma De telujete De la partida Bro que me va a matar Y eso que yo llevo La de Mr. Beast No me puedo creer Que me ha matado Con Yo con la arma De Mr. Beast Tío No me lo puedo creer Pues él tenía La comanda El bro Tenía algún arma De estas De la caca Tío No me puedo creer No me lo puedo creer Aquí hay uno Con poca vida Déjame matarlo Este se mueve Muy Ese se mueve Muy rata Ese se mueve Mónete Vale Tío A ver si no me han dado Nada La verdad Que tiene El agua No está Tío Aunque me falta mucho Para que se te pague Creo que ya estoy perdido Tenemos aquí La arma A ver Alguna aquí No podemos hacernos ¿No? Que no le he dado Ni una Me ha matado Me ha matado Otra ruleta Si me equivoco Aquí está Comunicado Vale Lo quitamos esto Vamos a ir a la tienda Porque vamos a tirar Tiene otra más Porque Bueno Podemos Imaginaos que otra vez Me toque el ultra Ya 13 minutos Llegamos de vídeo No me lo puedo creer ¿Diluxador? Vale Bien ¿Cuándo se necesita? 115 Me cago en todo Me cago en todo Lo cagable Pues nada Nos vamos a morir aquí Vale Ahora vamos a jugar El otro eventito Que es el de Antidas Que bueno Este claramente Se va a dar mejor Porque bueno Esto es Láser Aunque aquí Ahora que me di cuenta No sale Bluptest normal Ni me doy cuenta Pero no Y aquí De la misma manera Si Si llegan Aunque bueno Realmente O sea bueno Si ganamos la partida Podemos tirar También de otra ruleta De esas ¿Eh? ¿También? Eh Espera Espera Voy a ponerme otra skin Mira Voy a ponerme el gato este Que me va bastante cómodo Vale Vamos a jugar ahora ya Si, si Y bueno Me he puesto este gato Porque me va bastante cómodo En partida Y bueno A cargo esto tan rápido Que Ni me da tiempo a Y bueno También chicos Se ha confirmado Que van a meter Un nuevo mapa De Monopoly Bueno Ya se ha visto En los archivos del juego Mira Aquí te doy otro Se ha visto En los archivos del juego Que había una cosa Monopoly Un emote Y bueno Al final No me lo puedo creer Tío Ya hay gente Que tiene ya el emote No me lo puedo creer Tío O sea Han tardado poquito En Han tardado poco En conseguir el emote No me lo puedo creer Han tardado muy poquito Eso que yo voy a tardar Bueno Hasta que consiga El nivel este No consiga nivel 30 No voy a poder tener el emote Es que tío Te imaginas Es que tío Es que El 1x1 Ya se ha descubierto Bueno Lo de torre Es que es una locura El emote Invisible En 1 para 1 Es una locura Bueno Vamos con la de láser Es que tío No se ni como hay gente Que ya ha conseguido Eso tan rápido El emote Ya es este tío El Alex Tío Hay que tener cuidado Con el Alex Porque bueno Ya se ve que tiene el pase Tiene la skin Está de fuego Casi me lo cargo tío Eh pero Que no usa el emote Pero usa el emote Tanto que lo tienes O sea Para poner que lo tienes Lo usalo Tío Miedica tío Pero vaya miedica De usar el emote ¿No? Antes lo había Antes lo había usado Muchísimo En el láser En el láser 2 Mira ahora no lo usa nunca Vamos con la final Oye pues Yo pensaba que esto Iba a ser más largo De lo que me sabía Aunque bueno Realmente ahora va a ser Blood as Enders Porque Bueno No voy a hacer corte en esto Bien por cierto No sé No sé cuánto tiempo Se me iban a reiniciar Las misiones Así que espero que Consiga Bueno las misiones Que Vamos a ir ahora Tengo que ir a ver Y ni sé cuáles van a ser No ten chicos Recordad que vamos a jugar Luego una partida Del torneo este Del puño Quiero ver Quiero comprar Si solo se puede O sea porque voy a probar Porque tengo una cosa Voy a probar Hacer la pelota A ver si eso me deja No creo que no creo que me deje Aunque no estoy en la lista Bueno ahora realmente Ahí si me equivoco Porque a ver tío Ahora en esta me la hay Puño Otro patada A ver si Ganana Luego El maletín Que son cinco Pelota seis Visibilidad siete Con lo que tío Ya hay siete emotes tío Ya hay Ya hay Ya hay tres O sea Si quieres tener todo tu inventario Lleno de emotes especiales Tienes que Dejar tres fuera O realmente Todo el mundo se va a dejar ahí Un emote ahí De estos de bailar De bailar Para hacer todos Tío Era como era de cómodo tío Los emotes antes tío Eran Súper cómodos tío Cuando solo había Puño Pelota Y abrazo tío Que tenías ahí un hueco libre En el que podías Lo que pudieras tío Que cómodo era ese De poca O sea que luego vino la banana Y ahora empeoró un poco Pero como realmente A la gente no le gusta mucho La banana Pues bueno Y realmente no pasa mucha cosa Pero luego cuando me tiran La pelota Sabes Bueno La gente se quitó Por lo que La banana Aunque aún así Claramente se dejan Algunos emotes De bailar Un submental Como este What up No 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 Tío No me lo puedo creer No tío Y si ganábamos Podríamos haber tirado Una ruleta Pues nada Bueno no nos conseguimos 20 que no está nada mal Eso sí No podemos ya tirar Más ruletas Pero bueno Vamos a jugar Ya sí que sí El evento Del puncha paloza Que son bueno Tres rondas random Y bueno Vamos a ver Primera descripción Aviso para Brutotes ¿Crees que nadie tiene Puños tan rápidos Como los tuyos? Vale Esto lo van a usar Para Practicar super punch Bueno Y también Vamos a comprobar Si realmente No se puede O sea Solo se puede Bueno Nos van a meter ahora Mapas En los que hay que hacer Solo intentaré Hacer puño Tener en cuenta Que aquí No me deja Hacer puño No me lo puedo creer Tío Se me da el buco Y el ratón Es que tío Esto me pasa ¿Qué es eso Que acabo de hacer? ¿Qué es eso Que acabo de hacer? ¿Qué es eso Que acabo de hacer? Espera 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 No quiero No quiero Que Tío Es que A veces mi ratón Se buguea Y no me deja Hacer Algunos emotes Espera 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 Ya volví a Cuenta mi ratón Vale No me quiero No me quiero imaginar Vale Espero que no me funcione el puño Sobremente veréis No tío Ya pero se me ha quedado el ratón este Déjame puño No me deja puño Es increíble Vale Creo que tiro a patada Es que tío Justamente El emote Que no me dejan utilizar Es el puño Tío Se han aprovechado Tío De que no me funciona El puño Tío Como se han aprovechado Los ratas Tío El puño No me funcionaba Ya trolleada Tío Me ha hecho el estambul Pues nada Me han robado Efectivamente Me han robado Bueno Me han robado Cinco gemas ¿Por qué? ¿Por qué este ratón? No sé Ya no funciona Voy a probar A utilizar otro ratón Y a ver si ahora funciona Yo no entiendo Sí bueno Voy a conectar ese ratón Qué bueno Es más pequeño este Que voy a conectar Bueno tío Ya no da tiempo tío No da tiempo Lo conectaré luego Ah y ahora sí me deja puño Obviamente Es que tío Lo más sorprendente Es que Se puede pelota Tío Es increíble Tío Está súper bien programado Este evento O sea patada No se puede Pero No tío Deberían haber arreglado eso Tío Se puede pelota Tío Está bugueada Bro Tío Esta bugueada tío Tienen que arreglarla O sea Tienen que arreglarla Porque si no Esta mel se va a ir a la mierda Con este evento Con este tutorial Que no pueden permitir Que este evento Se quede así No pueden permitir esto Se puede hacer pelota O sea O sea Hay alguna que otra salva Que sí se puede hacer Y eso Bueno no sé El mejor Torneo que haya visto Es que madre mía Lo tengo Es verdad que la patada No te sirve Para hacer un poquito Que hay O sea Bueno Y este Si me voy a hacer eso Bueno No sabéis No sabéis a qué me refiero Bueno 22 minutos de vídeo Madre mía Me voy a hacer cortar Así No me lo puedo creer Vale Aquí Ya entiendo Por qué Permiten el puño El torneo Permiten el puño Aunque no sé por qué Mi ratón está ahí En el muñeco Aunque bueno Eso realmente no molesta Pues si molesta Es cuando no me deja Utilizar Aunque aquí es más tocho Porque a quien le mates Bueno Le robas Bueno Ahora le robas 5 gemas O sea Bueno Le quitas 5 gemas Pues vale Aquí tenemos Vamos al primero Oh no Este se ha quedado Sin 5 gemas En su cuenta De stamp Ese ha perdido 5 gemas Y este También No Ese no Vamos a ver Con la final Y ya acabamos El videito Este dios Está haciendo Bastante largo Otra vez la bala No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío ¿Qué es esto? Vale Este boxador Me da miedo O sea Porque Yo porque hago Suena esquina Es muy rápido No tío No me digas Que saque de FK Tío Menos mal Ah vale Bueno Tampoco Tampoco Esta me la ha aguantado No tío Espera El maletín Tal se puede No lo sé Vale Este Bueno Realmente Ahora Si Tien pierda Bueno Simplemente No se van Prueba Realmente No les quitan gemas O sea Les quitan Pero los as De vuelvo No sé Este Bueno Menos mal Que no va a funcionar Puño Porque Le iba a tirar Vale Le tira Le tira Ahí Vale Vale Cuidado Con este Que bueno Realmente Ya no Ya no tengáis cuidado Porque me he cargado Así que Bueno Tendremos la capivora Este Que estoy yendo de mi Un cobarde No sé Eso te pasa Por ser tan No me lo puedo creer Tío En serio En serio Tío Me ha enfado más ahora Es que tío No tiene puño Pero me quiere hacer bot Por fin Tío Se ha ido Este iluminado Casi se muere Casi se muere Mi muñeco de la caca Vale Ahora que hacemos Voy a jugar Como dice Wirex Aprovecha El bug De que no funciona La pelota En este maldito evento Bueno Hemos aprovechado el bug La verdad De que se puede hacer la pelota Yo creo que Cuando Stamble vea este vídeo Va a quitar eso Aunque realmente Stamble No creo que vea este vídeo La verdad Pero bueno Hemos conseguido Lo primero de los torneos Que bueno Son unas 15 gemitas Nunca me ven mal Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón No olvides dejar Like Comentad Suscribiros Y bueno Vamos a seguir Tendiendo otra roletita Bueno De dos roletas Para acabar el vídeo Y bueno chicos Vamos a ver Que nos toca Así que ahora si Si os ha gustado el vídeo de hoy No les dejad Vuestro like Comentad Suscribiros Y pues bueno Nos vemos Ahora si que si Hasta La próxima Bye bye Madre mía tío Esto me lo voy a completar Como si ya si